En la madrugada de este martes 6 de agosto se vivieron momentos de tensión en la casa de los famosos México tras la tercera prueba del líder la cual ganó a Dian Marcelo quien no podrá ser nominado por una semana luego de la gala del lunes los habitantes del cuarto mar le hicieron una broma a Sean Sean sacando su colchón al pasillo esto se debió a que la torta destapó como jugador del cuarto tierra a pesar de dormir en la otra habitación tras lo ocurrido Ricardo Peralta confrontó a Bridget y a Gala Montes en el calor de la discusión Adrián Marcelo se unió a la pelea haciendo comentarios desafortunados contra Gala Montes que tenían que ver con su depresión y salud mental lo que provocó un acalorado enfrentamiento tras el fuerte enfrentamiento de este martes 6 de agosto todos los habitantes decidieron aclarar lo sucedido entre ellos por lo que Gala expuso su punto de vista sobre lo dicho por el creador de contenido soy muy reactiva vengo de una familia muy conflictiva la neta perdón ya no quiero llorar porque si no van a decir que lo utilizo comenzó Gala la actriz aseguró que sintió muy fuertes las palabras que le dijo a Adrián Marcelo y aseguró que ha trabajado en terapia para no reaccionar de esa manera por su parte a Adrián Marcelo le pidió una disculpa a Gala Montes por todo lo dicho y aseguró que reflexionó que no era el momento ni la forma de decirle las cosas ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!